¡Aplausos! 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 Es esa sensación rara, sí, que te da cuando te llegan de la aduana, que sabés que no tenés nada, igual te viene cosita, o cuando te vas de viaje, estás a 150 kilómetros, y tenés la sensación de que te olvidaste de algo, o peor, lo peor, cuando te pica la mitad de la espalda, no sabés si rescate de arriba o de abajo o no llega de ninguno, ¿verdad? ¡Aplausos! Hay sensaciones bastante raras, los nervios al llegar a la aduana, y me entró una sensación tan fea, que me olvidé de la billetera, no me la habrá escondido algo en pillo, la puta madre está en el bolsillo, estamos llenos de sensaciones raras, y que aparecen de la nada, va caminando por la vereda, y de la abeja te salta un perro, sabes que no llega a morderte, pero el cagazo es recontra fuerte, hay sensaciones que son tan feas. como ahorrarle una pelota que te viene de volea, hay sensaciones que son tan feas, como que no es a papel cuando cagás en casa ajena, hay sensaciones no tan bonitas, arrancás el primer mate, se te cae la montañita, cuando se te corta cada rato un audio de WhatsApp. ¡Aplausos! Muy bueno vos, mira... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bueno vos, buenísimo, ven, venga, eh, Rixi. Vamos a encontrar una melodía, que está tremenda pa' la bajada, se arrima un solete de la nada, y te comenta que ya está usada, que es feo cuando ya está pintado, pasa en el bondi tomando birra, el golpe se larga una llovina, y se suspenden los seis tablados, no sé con qué pagar el asado, por suerte el chato no da fiado, hay sensaciones que son tan feas, está roto el ascensor y hay que subir por la escalera, hay sensaciones que son tan feas, como cuando te saluda una persona y vos ni idea, cuando perdís en una parrilla, te dijeron esa nada y una dulce la morcilla, la muzarella está calentita, te quemaste palada, quedo colgando la tenita, la sensación es bastante rara, los miedos al llegar a la aduana. ¡Hasta ahí, hasta ahí, mijo, ¿sabes? Que acá no pasa más nadie hasta que no venga el patrón, he dicho, que acá la ley se respeta y ningún mocoso atrevido se va a pasar sobre mi cadáver sin llamar al patrón, ¿sabes? ¡Así que pélese! El perico está en su cocotero, repito, el perico está en su cocotero, precisos coordenadas, patrón. ¡Pero qué berraquera, qué berraquera, Pomerito, qué berraquera! ¡Que yo le dije, Pomerito, que cuando estoy durmiendo en la sieta se me respeta, Pomerito! ¡Le voy a mandar a su mamita, a su papito, a su abuelita, malparido con los ricos de puta! ¡Que yo soy el que manda acá y no confío a nadie! No van a pasar la rueda, yo soy quien decide eso, no confío en lo que pagan con monedas de un peso. Cuando me compro unas papas, la verdad me quedo chocho, es una bolsa gigante y adentro me traen ocho. Si voy a la feria, desconfío que me pesen en esa balanza o que me venga vacía cuando pido una garrafa. Desconfío de los timbres de los hondis, de los que cantan las murgas, de los tipos que usan zongas. De Luis Suárez y su hijo es desconfiado, me parece que el Botija es el hijo de Lugano. Ojo y cuida coches, que te pude adelantado. Cuando el show termina, está bañado y acostado. De la silla blanca, esté contigo y lo calculo. Pongo dos encima, si no me caigo de culo. Que los chistes lo hace Palomino, que no se hagan lo gracioso. Revíselo Pomelito, revíselo peladito Pomelito. Usted mijo, usted mijo, venga para acá. Que llevan esa bolsita, mijo. Uno mijochito, señor. Uno mijochito. Y ese es polvo blanco, mijo. Es azúcar impalpable. Mmm, pues no sea mentiroso, parica pirobo. Usted sabe bien que son cocas, cocas de la rica, llade. Usted acaba de enterrar a su familia. ¿Cuál es el problema, Pomelito? ¿Cuál es el problema? El patrón, que ya ven que estos hijos de puta quieren hacer palabra a la mujer esta con los siete enanos, Pablo. Ya, claro, Pomelito, hable clarito. Pues a la Blancanieve, Pablo. Usted sí que es berraco, berraco, Pomelito. Que el negocio es la Blancanieve de Pablo Emilio. Que yo digo lo que pasa y lo que no pasa por esta aduana. Y esto no es una amenaza. Esto es una notificación oficial, malparido. No van a pasar en este lugar, mandamos nosotros. Para dónde van, que llevan ahí, nos llegan los osos. Queremos viajar, solo transitar en un lugar tranquilo. Parece que no saben, pero se metieron en flor de lío. Revísenlo, Pomelito. Hagan una... ¡Que se saquen la ropa, Pomelito! ¡Porque soy berraco, berraco! ¡Es un chiste en calle, tranquilo! J.C. y Romano quisieron pasar en una avioneta. Pero nos paramos antes de llegar por sentar la meta. Vino Maradona y con los muchachos hizo flor de junta. Ahora estamos esperando que Diego responda alguna pregunta. ¡Ay, pues miren quién ha llegado! ¡Pues para dónde va Diego! ¡Eeeeh! ¡Voy a... ¡Eeeeh! ¡Ay, con la alma, con la alma! ¡Eeeeh! ¡Ay, no tengo ganas, no tengo ganas! ¡Pues quédate con nosotros, Diego! ¡Ah, que fue! ¡Pero deje pasar! ¡Ya todo le entregué! ¡Queremos arreglar! ¡¿Cómo podemos hacer?! ¡Las doplamo, mi niña! ¡Hago una revisión, Pomelito! ¡Junden la platita! ¡Alto de la música! ¡Que no se puede confiar en nadie, Pomelito! ¡Que me dieron un billete de 100 dólares falso, Pomelito! ¡Es una vergüenza! ¡Vaya y cambia en una estación, Pomelito! ¡Pues Pablo! ¡Es que las estaciones ya no aceptan más dinero, Pablo! ¡Entonces no gaste el plomo, mi niña! ¡Métale un bombazo de una, su hijo de puta! ¡Usted es un asesino! ¡No! ¿Cómo que asesino? ¡Su madre es asesina! ¡No le permito! ¡Si no le permito! ¡Está muy bien! ¡Lo felicito! ¡Pues le disculpe, patrón! ¡Que no estemos estando nuevamente! ¿Sabes? ¡Pues... ¿Qué hacemos con el tema de la radio, patrón? ¡¿Cómo es el nombre?! ¡El señor Payares! ¡Era el Winnie de Pou! ¡Era la llevada a mi sobrina! ¡En la calle! ¡En la calle Pou! ¡Sí! ¡Vos decís que es berraco Pou Melito! ¡Y eso que está sin el perico! ¡Usted me gusta el Pou Melito! ¡Shh! ¡Que lo mato porque lo mato! ¡Y que se muere porque se muere! ¡Como que me llamo Pablo Emilio! ¡Y no me miren con esa cara madre de huevones! ¡Que ustedes son como Pablo Emilio! ¡No! ¡Ustedes fueron como Pablo Emilio! ¡Por supuesto! ¡Nunca se me dieron una toalla en un hotel! ¡Y se la llevaron por la casa! ¡Fueron como Pablo Emilio! ¡Cobal Gaviria! ¡Porque nunca pasaron una calle con rojo! ¡Sí, güey! ¡Nunca sacaron la panza en un ómnibus para que le den el asiento maternal! ¡Somos todos hombres Pablo! ¡Corre a yo! ¡Nunca me trajo resultados Pou Melito! ¡Ese sí me gustó! ¡Pero dígame una cosa! ¿Nos vas a dejar pasar o no? ¡No! ¡No! ¡Va a pasar porque son berraco! ¡No! 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 Todos y cada uno fuimos un poco Pablo Escobar Pa, para, para, fuimos como Escobar Cuando ibas a la escuela y te fregaban en el recreo Le pediste a tu hermano que vaya allá frente a un compañero Si jugando a la conga vos te escondiste un comodín O en una fila larga vos te colaste con chiquilín Si te hiciste bobo con un puerto O tocaste un pulo en un concierto Si te haces el rey con algún bondi Para que te cedan el asiento Si falsificaste el documento Para entrar al baile del momento Si pasaste Winti por la aduana O si usaste un pantalón de pana Vos fuiste como Escobar Como Escobar Como Escobar Cásate como Escobar Como Escobar Como Escobar En un cumple de quince le diste un mozo con sutileza Dos gamas en la mano para que sirva bien a tu mesa Cuando ibas re borracho y le pagaste a un inspector Que te puso una multa Y que otro amigo te la saco A para para, fuimos como Escobar